No es fácil Y te mata, güey, no es fácil Y te mata, güey, no es fácil Y te mata, güey, no es fácil No es fácil creer que un guay te da era la solución Cuando la gente muere, de aquí a Puerto muere Un hospital, una universidad, es lo que necesitan Y te mata, güey, no es fácil 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 No es fácil aguantar cada verano a los cocodrilos Que llegan junto a los pajaritos Tío, 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 tiene una moneda No es fácil que sigan siendo los operarios Que solo ganan el mínimo Alimentando a los bolsillos de siempre Sí, para ellos es el puente Es el momento para despertar Un puente espiritual con actividad mental, señor Déjese de populismo Déjese de tropicalismo Déjese de abuso, señores Y te mata, güey, no es fácil Y te mata, güey, no es fácil Y va a ser que el mundo no hay nada solución, cuando la gente vuelve a atacar tu amor. Y nos cuidamos la diversidad, eso no queda sin la chocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!